Venga, vamos a arrancar con Lady Gaga, que tuvo un buen día. Les platico que finalmente se hizo justicia, porque ahora Lady Gaga no tendrá que pagar naditito de la recompensa a la mujer que supuestamente encontró a sus perritos porque resultó que era cómplice del robo. Ella entregó las mascotas en una comisaría de policía y un tiempo después, la propia McBride fue acusada de ser cómplice al tener relación con uno de los atacantes. O sea, que nada de que, ay, me los encontré, aquí están tus perritos. Que ella quería ser la héroe y terminó siendo la ladrona. Quería sus 500 mil dolaritas y nada. ¿Pero cuánto era 500 mil dólares? 500 mil. ¿Sale que quería esos perros? Claro, pero los querías son hijos, son hijos de uno. 500 mil dólares. Eso es lo que uno hace por las mascotas, señores. Que se haga justicia. Claro que sí, señores. Gracias. Gracias. Gracias.